A partir del 30 de octubre empezarán los incrementos salariales para los agentes estatales, por lo que ahora será atractivo ser policía, anunció Ernesto Munro. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal señaló que los incrementos serán notables, ya que quien actualmente gana 9 mil pesos percibirá 14 mil. Es lo que para nosotros es la clave para mejorar las capacidades, pero también la honestidad, la ética y la moral de nuestras policías. Nos quejamos la sociedad de que los policías son corruptos, de que los policías no están preparados, de que los policías en algunos casos son cómplices de la delincuencia. Y si bien es cierto, no todos los policías son malos, y yo más bien diría que la mayoría de los policías son buenos, la sociedad y los tres niveles del gobierno hemos sido excesivamente injustos con los policías. No les hemos dado uniformes, no les hemos dado equipamiento para protegerlos, no les hemos dado vehículos apropiados, históricamente hablo, mucho menos les hemos dado salarios dignos y por supuesto tampoco capacitación. Una premisa de este nuevo Sonora es transformar a las policías de Sonora. Nos va a costar, no solo recursos económicos, que para mí son los menos importantes, nos va a costar tiempo y la verdad es que hay desesperación en la sociedad, pero vamos a resolver ese problema de fondo. ¿Cómo? Pues dándoles mejores salarios. La información que tengo es que a partir de esta quincena, que termina el día 30 de octubre, ya recibirán los policías estatales, tanto de la Policía Estatal Investigadora como de la Policía Estatal Preventiva, los incrementos salariales que van del 3 al 7 en el primer nivel y de los mandos medios del 6 al 9. Los incrementos van entre el 50 y el 75 por ciento y hablando de pesos y centavos, hablamos que el nivel 3 anda por los 6 mil pesos y fracción y se van a ir hasta 11 mil 400 pesos aproximadamente y el 6 anda alrededor de 9 mil pesos y se van a ir hasta 14 mil 300 aproximadamente. En su comparecencia ante el Congreso del Estado, Munro Palacio pidió a los diputados mayor apoyo en cuanto a recursos para aplicarlos a la Gran Cruzada contra la inseguridad.